Reafirmando su compromiso con la educación y en apoyo a la economía de las familias atlixquenses, la presidenta municipal de Atlixco, Ariad Nayala, realizó por tercer año consecutivo la entrega de 5.000 kits escolares a estudiantes del nivel básico de las instituciones públicas. El evento, que tuvo lugar en el centro de convenciones, reunió a niños y niñas beneficiados junto a sus padres, quienes recibieron con entusiasmo los útiles escolares que les permitirán comenzar el ciclo escolar con el pie derecho. Los kits entregados incluyeron una mochila, libretas, colores, lápices, un juego geométrico, goma y sacapuntas, elementos esenciales para el desarrollo académico de los estudiantes. En una entrevista realizada durante el evento, Francisco García, tesoro del municipio de Atlixco, destacó la inversión realizada por el gobierno municipal, estimando que cada kit tiene un costo aproximado de 500 pesos. Sumadamente 500 pesos es el costo de cada uno de los kits educativos, ya son todos. Asimismo, explicó que la selección de los niños beneficiarios se llevó a cabo en cada junta auxiliar, priorizando a las familias con mayores necesidades. A través de la Jefatura de Participación Ciudadana, hacemos la socialización del programa en cada una de las colonias y de las juntas auxiliares y vamos entregándolos de acuerdo a las necesidades de cada una de las familias. La entrega de estos apoyos es parte de una serie de acciones emprendidas por la administración municipal para garantizar que ningún estudiante se quede atrás por falta de recursos. De esta manera, el gobierno local busca aliviar la carga económica que representa para las familias la compra de útiles escolares y contribuir al fortalecimiento del sistema educativo en la región.